Buenas, tardes. En realidad yo estaba a la espera de ver si don Welmer decía algo en relación con mis manifestaciones de ayer. Pero no importa, continúo aquí porque aquí tengo más comentarios sobre el tema de don Welmer, lo que él planteó la semana pasada. Quiero decirles que, si no lo saben, hoy el tipo de cambio volvió a subir y el Banco Central invirtió otros 45 millones de dólares, sí, otros 45 millones de dólares en el mantenimiento del tipo de cambio. Dice doña Patricia que no se me oye, que me acerque al micrófono, así que lo repito. Hoy el tipo de cambio volvió a subir, ya les voy a decir cuánto, y además invirtieron otros 45 millones de dólares en la defensa del tipo de cambio. ¿Las reservas? Vamos a ver, dice, discutamos ese tema. Plantea don José María Villalta que no es que el Banco Central perdió esos 45 millones de dólares, que no es cierto que los perdió. Yo creo que sí los perdió y valdría la pena, y le agradezco la pregunta del diputado Villalta, valdría la pena que lo discutiéramos. Una vez que las reservas se gastan de esa manera, ya esas reservas no se vuelven a recuperar. De hecho, si quitamos el monto que se le pidió prestado al Flar de mil millones de dólares, hoy las reservas ya andan en los 5.700 millones de dólares. 5.700 millones de dólares. Estamos en el mismo punto que estábamos en el 2012. Entonces, yo sí creo, diputado Villalta y Flores Estrada, que sí se pierde, porque una vez que se gastan esas reservas, ya no se pueden volver a utilizar para defender el tipo de cambio. Y entonces, hoy ya llegamos a 630, y hace tres meses estábamos en 470. Esos son 60 colones, 60 colones en tres meses. Eso quiere decir, eso quiere decir que quienes tienen deudas en dólares, sus deudas son aproximadamente un 10% más caras de lo que eran hace tres meses. Esa es la situación en la que estamos. Al mismo tiempo, las tasas de interés van para arriba, y las tasas de interés en colones también van para arriba. Esa es la situación que estamos enfrentando aquí en Costa Rica. Yo les estoy dando seguimiento diario a este tema, y si los aburro, me disculpan, pero pienso seguir informándoles al respecto, porque el tiempo no perdona. Al mismo tiempo, en la intervención del diputado Ramos, de la vez anterior, el diputado Ramos decía que los canjes fueron exitosos. Los canjes que se dieron el jueves 25 y el viernes 26 de octubre fueron exitosos. Quiero recordarles que esos canjes se hicieron prácticamente en el mismo momento en que se hizo la colocación de bonos en dólares y que las tasas de interés que se ofrecieron fueron sumamente altas. Los números que tengo, que no son oficiales, porque no he podido recibir los números oficiales, y ese es el otro tema, el tema de transparencia, don Welmer, hoy es, ¿qué es? 5 de noviembre, 6 de noviembre. ¿Qué fecha es hoy? 6 de noviembre. Hoy, 6 de noviembre, ya van a ser 15 días de la colocación y todavía no tenemos los datos oficiales de las tasas de interés que se ofrecieron en esa colocación. A mí eso me parece inaudito, me parece absolutamente inaudito que hayan pasado 15 días y que no tengamos información oficial de las tasas de interés. Bueno, en todo caso, la información que yo tengo es que la oferta en firme fue al 9.5% en dólares y la oferta en mejores esfuerzos fue 10.5% en dólares. Eso es carísimo. Y yo les quiero decir, al programar el canje y la colocación en las mismas fechas, el Ministerio de Hacienda pensaba meter un gol olímpico, un gol olímpico, un gol desde media cancha, pero sucedió lo contrario, porque al no haber una buena recepción del mercado local, de los canjes, no hubo una buena recepción en el mercado internacional de los contratos de colocación. Y quiero decirles que ese jueves 25 fue el día en que se firmó la consulta de constitucionalidad por el procedimiento y entonces sucedió la tormenta perfecta, los canjes el jueves 25 y el viernes 26, la consulta de constitucionalidad por el procedimiento el jueves 25 y unas terribles ofertas de colocación el viernes 26, porque los mercados están observando todo lo que está sucediendo. Y hoy, hay que mencionarlo también, vamos a ver cómo van a reaccionar los mercados mañana. Hoy se declararon legales en segunda instancia las huelgas de recope de la IA y del Patronato Nacional de la Infancia. Yo quiero ver cómo es que van a reaccionar los mercados mañana ante esa situación. Hoy, ¿saben cuántos bonos se vendieron hoy en la bolsa? ¿Saben cuántos? ¿Dónde está la cámara? ¿Puede mi cámara? Por si acaso, cero. Cero bonos se vendieron hoy. ¿Y ustedes cómo creen que se van a pagar los salarios si el gobierno no se puede financiar, cero dólares? Esa es la realidad. Dice don Welmer que a él le preocupa que nosotros hablemos de estas cosas acá. Pero, ¿cómo es que no vamos a hablar de estas cosas acá? ¿Cómo vamos a estar con los ojos cerrados y no nos vamos a dar cuenta lo que está sucediendo? Si el gobierno no puede pedir prestado, porque eso es lo que está pasando, y el dólar va para arriba, y el Banco Central pierde reservas, si pierde reservas, diputado, porque luego esas reservas se van y ya luego no se pueden utilizar para defender el dólar. 5.700 millones quitándole los mil millones del préstamo de FLAG. También hablaba yo la semana pasada, y lo caracterizaba como un tema de falta de transparencia, a don Welmer no le pareció obvio, así lo mencionó, que había, se había programado una reunión de la ministra de Hacienda y el presidente del Banco Central con los bancos del Sistema Bancario Nacional, y que de eso nos habíamos enterado únicamente por la prensa. Yo le pregunto, don Welmer, ¿qué sucedió en esa reunión? Ah, bueno, lo que decían los medios era cierto, la reunión se dio, y en efecto la reunión se dio el viernes. La reunión duró buena parte de la mañana y buena parte de la tarde. ¿Qué sucedió en esa reunión? ¿Qué sucedió en esa reunión? Bueno, sabemos que de previo a la reunión, eso sí lo sabemos, sabemos que de previo a la reunión, el presidente del Banco Central anunció un aumento en las tasas de interés, eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos, porque eso fue un anuncio que se dio muy temprano en la mañana, un aumento en las tasas de interés. Entonces, ahora estamos fregados, porque si debemos en dólares, el dólar va para arriba, y si debemos en colones, las tasas de interés van para arriba. Y discúlpeme que yo siga hablándole de estos temas, pero aquí no podemos estar hablando de la aprobación de un presupuesto, y que se está recortando por aquí, se está recortando por allá, si no sabemos si ese presupuesto va a tener contenido presupuestario. Y además quiero decirles hoy, quiero decirles que hoy, el presidente de la República anunció, acaba de salir en los periódicos, que no hay plata para los aguinaldos, ya lo dijo el presidente de la República, lo dijo hoy, no hay plata para los aguinaldos, que van a ver, si se rejunta, así se dice, así se rejunta, me llamó la atención, me sonaron a guanacastecos, a ver si se rejunta, dice se rejunta la plata, para ver si se pueden pagar los aguinaldos el 20 de diciembre, dice el presidente de la República, no el 6 de diciembre, como estaban programados. Yo le pido a los, a ustedes, queridos compañeros diputados, queridas compañeras diputadas, que por favor me indiquen si yo me he equivocado en alguna de las cifras que he dicho. Yo le ruego a don Huelmer, que don Huelmer me diga, si es cierto o no es cierto, que las reservas van por 5 mil 700, a hoy van por 5 mil 700 millones de dólares quitándole el préstamo al FLAG, que hay que pagar en año y medio, que si eso no es cierto. Yo le ruego a don Huelmer y a la fracción de gobierno que me digan en qué consistió la reunión de la ministra de Hacienda y el presidente del Banco Central del viernes pasado, porque si era cierto lo que anunciaban los medios. Yo le pido a la fracción de gobierno, le pido a la fracción de gobierno que me indiquen si las tasas de interés que yo he dicho que se ofrecieron en esos contratos de colocación, si estoy loco, que me digan que estoy loco, no sería la primera vez que me digan que estoy loco si esas tasas de interés que yo he dicho son ciertas o no son ciertas. Yo le ruego a la fracción de gobierno que me diga si es cierto o no es cierto que hoy no se colocaron monos, como yo lo estoy diciendo. Y si es cierto, pues yo insisto, yo le pido al Ministerio de Hacienda que me diga cuál es el plan A, el plan B, el plan C y el plan D para el manejo del flujo de caja, para el cierre del año y para el año entrante. Esta es como la cuarta o la quinta solicitud que hago. Quiero decirle también al diputado Huelme Ramos que yo le escribí un correo a la Ministra de Hacienda desde el martes de la semana pasada, con gusto le puedo suministrar una copia, donde yo le pido una copia de las ofertas. Y hoy, al ser las cuatro y pico de la tarde, la última vez que revisé, no había recibido esa respuesta. y aquí estamos aprobando un presupuesto ordinario sin saber cuánto nos va a costar conseguir ese dinero prestado y a quién se lo vamos a pedir prestado y a qué tasas de interés. Yo les voy a contar un cuento personal, yo creo que se lo explicaba a la diputada Hernández hoy temprano. Aquí está la diputada Ana María Montiel que no me deja mentir. Es que yo de chiquito sufrí mucho, diputada Montiel Héctor, yo de chiquito sufrí mucho cuando veía que mi papá no tenía la plata para la planilla y tenía que ir a pedir prestado a un pariente muy querido que yo quiero mucho, usted sabe quién es, a un don Rafaelito Estrada. Y yo nada más veía donde mi papá firmaba el vale recogía la plata para pagar la planilla. Esa es la razón por la cual este tema a mí me llega en lo más profundo del corazón porque yo sé lo que es ir a pedir prestado a los intereses más altos para pagar el gasto ordinario para pagar la planilla. Yo sé lo que es eso. Cuando yo tenía como cinco o seis años yo le preguntaba a mi papá papá ¿y por qué? ¿por qué? Si esto es así todos los años ¿por qué usted continúa en esta actividad? Yo de cinco o seis años no podía entenderlo. Bueno, hoy sentado en esta curul estoy reviviendo esos momentos donde estamos recurriendo a pedir prestado a instituciones crediticias si bien internacionales que prestan bien caro. Además quiero decirles ayer los bonos de ayer que se colocaron ayer se colocaron al nueve y pico y al diez y pico por ciento además para que sepamos ayer sí se colocaron al nueve y pico y al diez y pico por ciento. Esa es la situación que tenemos esa es la situación que tenemos y tenemos que estar claros de que esa es la situación que tenemos no podemos ignorar que esa es la situación que tenemos y si hay plata para este presupuesto será una plata muy cara y esa plata muy cara hay que pagarla de cualquier manera por eso yo insisto y esto ha sido mi propuesta y sigue siendo mi propuesta don Wilmer créame que yo no vengo nada más aquí a criticar yo he traído una propuesta una y otra vez y de esto he estado hablando desde junio la propuesta que yo traigo es que consigamos un préstamo puente puede ser con el BESI puede ser con el BID consigamos un préstamo puente no nos metamos en esa ruta de los contratos de colocación que además son inconstitucionales ya solo yo lo he dicho que pidamos un préstamo puente mientras se termina de resolver el tema fiscal y comencemos negociaciones con las instituciones multilaterales para hacer unos préstamos estructurales y a largo plazo con ellas para lo cual se va a requerir permiso de la asamblea legislativa para lo cual nos van a tener que venir a explicar cómo está todo el tema del flujo de caja y todas esas otras cosas que no nos han explicado yo estoy con esta cantaleta desde junio de este año cuando hablé por primera vez en contra de los contratos de colocación existe una manera institucional de hacer estas cosas y yo le ruego le imploro le suplico al poder ejecutivo que por favor utilice las vías institucionales para financiarnos esa es la única manera yo estoy convencido que los acreedores nuestros ya saben la situación en la que estamos y en la que nos metimos después de la votación del plan fiscal en primer debate razón por la cual esos acreedores no nos van a prestar el dinero en términos de mercado ya yo les dije que Panamá hace 15 días logró un financiamiento por 550 millones de dólares a 30 años a un 5.95% y aquí estamos recibiendo ofertas a 3 años a 9.5 o a 10.5 Panamá aquí a la par nosotros acá entonces recurramos a las vías institucionales yo le ruego a la ministra de Hacienda que así como vino en aquella ocasión a explicarnos lo de las letras del tesoro hace un par de meses que regrese acá yo se lo imploro que regrese acá y que nos explique cómo está el tema del flujo de caja que nos explique cómo está el tema de las colocaciones que nos explique cómo fue la reunión del viernes con los bancos del sistema bancario nacional yo le ruego se lo pido se lo imploro nosotros necesitamos esos instrumentos esa información para poder tomar decisiones para poder tomar decisiones como la que estamos tomando ahora en este momento en relación con el presupuesto ordinario don Huelme créame que yo no estoy diciendo estas cosas porque quiero caer mal o porque quiero alertar a los mercados yo estoy diciendo estas cosas porque la ciudadanía costarricense se merece una información total aunque sean malas noticias se merece una información total aunque duela se merece una información total aun cuando aun cuando duela y nosotros en este recinto en este parlamento también necesitamos la información por más cruel que sea para tomar decisiones para tomar decisiones yo le doy la bienvenida al debate y me gustaría que pudiéramos seguir hablando de estos temas no sé cuánto tiempo me queda señora Presidenta en ejercicio lo que me queda me lo reservo para continuar muchas gracias